Saludos 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 donde aguantamos y si no como dicen caminando pero terminamos primero dios día de 60 y más y segundo lugar ya no va lo que tiene que hacer o no por llevar la fiesta en paz cargar con 12 kilos de ropa de subida pero bueno hay que seguir adelante por días hoy domingo 19 de febrero vamos a echarnos una carrerita aquí por el acueducto para quitarnos lo cansado de ayer de la subida al cerro de los filtros saludos hasta luego muy bien aquí nos encontramos en la en el hotel de marco antonio solís que está aquí por el acueducto saludos muy bien aquí nos encontramos en la casa perdón en el parque morelos y vamos a seguir la ruta saludos hasta luego aquí nos encontramos en la iglesia de nuestra señora de guadalupe conocida como san diego aquí nos encontramos en la calzada de san diego y vamos a hacer un recorrido aquí por la callecita bueno aquí no vamos a poder correr porque parece que está preparado para una quermés hay venta de artesanías muy bien aquí nos encontramos en las tarascas aquí vemos aquí que la gente hace recorrido en bicicleta hoy domingo cierran la avenida madero para que la gente venga a disfrutar en bicicleta a correr o hacer el ejercicio que más le gusta pues vamos a seguirles a llegar a catedral como les digo así es como me gusta disfrutar morelia que esté libre de tráfico y así vamos a tratar de llegar a catedral que la vemos que ya está aquí cerca muy bien como se dan cuenta que ya voy llegando a catedral están dando la última llamada bueno la lista de 11 pero vamos a llegar a catedral pues ya estoy vamos a llegar bueno Y aquí estamos llegando ya a Catedral Que era el objetivo de ir hasta aquí Que son dos millas de casa aquí Ahora las dos millas de regreso Así es de que Pero gracias a Dios Ahí hicimos Pues bien cuando son las 11 de la mañana Voy a salir aquí de la Catedral De esta casa Más o menos creo que haré unos 35, 40 minutos Saludos hasta luego Aquí nos pusieron el alto Y tenemos que respetar Vámonos Aquí vemos que ya pasó el Super Bowl Y ellos apenas están preparando Es de la única manera Que podemos disfrutar Aquí el acueducto El día domingo Que no hay tráfico Y podemos recorrer aquí Tranquilamente Qué bueno que hacen esto Para que la gente venga a recorrer aquí En paz Tranquilos Y sin andarse cuidando del tráfico Saludos Pues bien aquí estamos yendo otra vez El hotel de Marco Antonio Solís Y aquí a casa Una milla Así es de que son las 11.16 A las 11.33 Más o menos estaré en casa Saludos Pues bien aquí terminamos el recorrido Del acueducto Centro Histórico de Morelia Y de aquí para adelante Pues vamos a Llegar a casa Que ya no falta mucho Había dicho que a las 11.33 Me quedan 10 minutos Posiblemente llegue antes Saludos Pues bien aquí estamos en casa Y como les había dicho Que iba a tratar de Llegar a las 11.30 Y Son exactamente 11.30 Que están dando la primera Para la misa de 12 Aquí es su casa Bienvenidos Cuando gusten venir a Morelia Las puertas de su casa Están abiertas Saludos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!